Si habéis estado viendo los capítulos anteriores de este curso sabréis que en un momento grabamos una pista de una entrada a 9 decibelios, el podcast sobre técnicas de podcasting, donde grabamos una especie de entradilla a un audio nuevo. Entonces tenemos un proyecto, al que denominamos proyecto nuevo, con tres pistas diferentes grabadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar estas pistas, las vamos a poner en una, las vamos a unir y luego vamos a empezar a trabajar con ellas. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta desplazamiento temporal, pinchamos, seleccionamos este clic de la pista secundaria y lo subimos arriba y lo unimos con la de arriba. Cuando nos sale esa línea amarilla entre la unión de los dos clics es que está ahora mismo fundida. Pinchamos y si tecleamos en esa unión directamente se une. Vamos a hacer lo mismo con la tercera. Bien, y ya está marcada. Bien, ahora tenemos un audio pero no está muy bien porque tenemos varios huecos aquí que no quedan nada bien. Si yo reproduzco sobre un screencast que he grabado sobre un curso de Audacity para la realización de podcast. Bueno, lo primero es que está grabado con el micrófono interno del ordenador, lo cual no da mucha calidad. Y lo segundo es que hay muchas pausas entre estas partes. Así que si yo hago un zoom en esta zona, nos vamos hacia la izquierda, vamos a recordar, primero vamos a eliminar las pistas que nos sobran, que ya no vamos a utilizar de momento, y vamos a quitar, vamos a seleccionar la herramienta de selección y vamos a quitar parte de esta pausa, parte de esta pausa, con este ruido ambiental. Ahí lo vamos a dejar. Bien, vamos a escucharlo desde el principio, a ver dónde vamos a insertar nuestra música. Hola y bienvenidos a Nueve Decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar sobre un screencast que he grabado sobre un curso de Audacity para la realización de podcast. Bien, vamos a poner la música un poco al principio, en vez de como hemos hecho antes en el capítulo anterior con el podcast de Bish Lúdica, y vamos a archivo, importar, audio, música, insertamos y aquí tenemos nuestro audio de música. Hacemos zoom y vamos a desplazar el audio de podcast, lo que sería la voz, al segundo 5 aproximadamente. Vamos a dejar unos 5, vamos a dejar 8, 8 segundos de música. Bien, lo ponemos desde el principio y vemos qué pasa. Arranca muy fuerte, ¿no? Vamos a intentar, vamos a hacer que arranque más bajo. Entonces vamos a aplicar un fundido, vamos a aplicar un fundido en la entrada de esta sección de música para que se oiga mucho más bajito. Vamos a seleccionar, seleccionamos la parte que queremos que haga fundido. Por ejemplo, si queremos que sea un segundo de fundido aproximadamente, desde el principio hasta el final, efecto, aparecer progresivamente. Y ahí, si pinchamos, lo que nos va a hacer es algo muy curioso. Pero antes, vamos para verlo bien, vamos a ajustar verticalmente. Ahí tenemos nuestras pistas verticales ajustadas y ahí vamos a ver perfectamente qué es lo que va a hacer el efecto. Aparecer progresivamente es un fundido en una abriéndose. Esto quiere decir que empieza desde cero a subir el volumen hasta que alcanza su volumen normal. Voy a deshacer y fijaos, si le doy a reproducir lo que es la parte de esta selección, estará rozando los 0 decibelios. Voy a sacar aquí también el búmetro y lo vamos a ver. Un momentito. Fijaos, ¿eh? Uno junto al otro. Vale. Pues ahora me lo voy a llevar un poquito para acá. Vamos a aplicar el efecto de fundido. Aparecer progresivamente. Deseleccionamos. Vamos al principio y arrancamos. ¿Veis? Ha tardado un segundo en llegar al máximo de potencia que es lo que le hemos marcado en el fundido. Si al fundido en vez de un segundo le ponemos 5, nos hace un fundido de 5. Y hace una aparecer progresivamente, muy progresivamente. Vamos al inicio. Y vamos a hablar de los fundidos de salida. Aquí vamos a utilizar la herramienta envolvente. Pinchamos, bajamos aquí un poquito. Pinchamos y volvemos a subir. De esta forma queda controlado un poco el volumen como va a afectar. Si yo ahora selecciono, hago una selección aquí y aplico el fundido de aparecer progresivamente. Y aquí, una vez que hemos terminado, veis que acaba abruptamente, pero imaginemos que quiero que acabe antes. Entonces, una vez que hemos terminado, vamos a poner un par de segundos de música. Seleccionamos. Cortamos. Cortamos esta parte de la música y vamos a hacer que esta parte de esta selección haga un efecto de salida. Y ese efecto es desvanecer progresivamente. Echamos y ahí nuestra música se desvanecería. Entonces, si yo estoy acabando la parte del podcast de la introducción, pero ¿qué quieres saber? Uff, que suena mucho todavía. Ahí lo hemos bajado y ahora vamos a ver qué tal se escucha. Vamos a seleccionar con la herramienta de selección sobre este programa. ¿Veis? Acaba bruscamente porque hay una parte de silencio. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un zoom, quitarle un poco y acabo un poco bruscamente. Vamos a hacer que se desvanezca más progresivamente. Vuelvo a seleccionar. Efecto. Desvanecer progresivamente. Y ahora sí. Ahora me ha hecho una cuña y ahora sí que desvanecerá poco a poco. Es un desvanecimiento más normal, más natural y mucho más efectivo. Es un desvanecimiento más normal.